¿Qué dicen? ¿Todo bien? Voy a hacer un tutorial de cómo hacer unos vignitos con el sampler Ya lo veo bastante fácil, bueno, vamos a probar el vignito con el sampler Vamos a probar de aquí, vamos a probar este audio Que de verdad suena un místico en la vara Entonces la idea sería con esto, hacer unos ritmos, random ¿Se imaginan cómo? Entonces tenemos esto Muy bonito Voy a poner un alfagiador Pon un poquito el tempo para que sea más bonito Hay un poco de loop para que tenga el swing Y bueno, tenemos eso, ¿verdad? Así simplemente empezar así Pero lo que hacemos ahora Es cerramos un random, vamos a ver en este caso Y este random lo ponemos en acá Le decimos que no va todo esto por acá Y ¿Verdad? Esto también es que no pueden ponerlo nomás para acá Para que vean esto que no va todo Y así de fácil Ahora Sí, eso es todo En realidad eso es todo el tutorial Y Pues bueno, ya después ya Big Big trae esto que es muy bueno, ¿verdad? Si uno quisiera como Y que se le define, ¿verdad? Como que tan rápido, que tan lento Quieren que vaya Que tan rápido Y lo que está pasando es que cambia el lugar en donde comienza El El loop ¿Verdad? Si lo quieren cambiar aún más Pueden ver que se cambia acá Pueden decirle que se cambia acá Es que pueden tener la velocidad Que se yo Y Que eso no se ve muy bien Vale, les hay que tener cuidado Porque si no se sale todo el control Pero bueno Lo imprimiremos así y ya para ir cerrando verdad ya es divertirse también buscar como algún momento que salga algo bien bueno ahora que lo que estoy haciendo es grabando un bar verdad y ya es divertirse y pues siempre va a ser este aleatorio verdad entonces eso es lo más divertido ustedes ustedes quieren cambiar más cosas la idea de Bidwick es jugar con todo ya jugar con todas las posibilidades pueden mover aquí un poquito aquí se vienen como que cambia un poquito el groove ven super fácil, super sencillo, super bonito, super divertido después no se les va a recomendar algo más digamos que agarren acá y este lo estiran es que sigue mucho, vamos a pasar a audio y quedamos con lo quitamos y bueno este fue el tutorial de como servirnos super aleatorios con sampler y lo que sea la verdad en este caso es este pero no se que más, no se que más, no se que más, no se que más empate o algo que tenga y este fue el tutorial, espero que se divierten, les haga gracia y ahí compartan, suscríbanse por el canal oficial ysong hasta el próximo vídeo